Música Conocer los hechos que marcaron la historia de nuestro país hace parte de nuestra cultura Bienvenidos Música El video de hoy, Puente de Boyacá, 200 años Ubicado a 122 kilómetros en la vía que de Bogotá conduce a la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá Se encuentra este monumento conocido comúnmente como el Puente de Boyacá Situado sobre los Andes colombianos, más exactamente en la zona centro del país Perteneciente al distrito histórico y cultural de la ciudad de Tunja Construido sobre el río de Atinos que cruza este gran vallor Este monumento histórico fue declarado Patrimonio Histórico de la Independencia de la Nación en 1920 Fue construido a principios del siglo XVIII Y su importancia o trascendencia histórica se debe a que fue en sus alrededores Donde se llevó a cabo la histórica Batalla de Boyacá El 7 de agosto de 1819 Y fue el enfrentamiento definitivo entre el ejército realista Y el ejército libertador comandado por el general Simón Bolívar El ejército de Simón Bolívar contaba con un poco más de 2.800 hombres Esta fue la batalla definitiva para lograr la independencia del guerrero de la nueva Granada Fue la culminación de una campaña que duró 78 días Partiendo desde Venezuela y atravesando los llanos del Casanare Y la cordillera de los Andes Enfrentándose además a las dificultades del camino y a las inclemencias del clima En los alrededores de este puente se han construido otros monumentos de gran importancia histórica Como el monumento a Simón Bolívar en lo alto del cerro El monumento al niño soldado Pedro Pascaso La estatua a Francisco de Paula Santander El arco del triunfo La plaza de banderas con la llama perpetua de la libertad En la actualidad Semanalmente cientos de personas de Colombia y del mundo entero visitan este sector Para conocer la importancia histórica de este monumento Y especialmente en la época de Sembrina Cuando este puente es engalanado con una hermosa iluminación En todos sus alrededores Este es un monumento de fácil acceso y cuenta con parqueaderos Para que puedan realizar el recorrido a pie Por los diferentes monumentos que les he enumerado Así que si tienen la oportunidad los invito a que visiten este extraordinario lugar Que representa un gran momento histórico para Colombia Esta es solo una pequeña reseña de este hermoso lugar Si les gustó mi video espero sus comentarios, sus me gusta Y los invito a que se suscriban a mi canal Ayúdenme a crecer en Youtube Gracias y Dios los bendiga